Esta ley combate el proxenetismo, no afecta a la actividad de la prostitución que no está prohibida a nivel nacional, pero sí el proxenetismo que entendemos es una actividad que involucra la trata de personas, que involucra el sojuzgamiento de la mujer y en este sentido no lo podemos tolerar como sociedad. Creo que es un avance en defensa de los derechos de las mujeres y en particular estamos trabajando sobre los derechos de las mujeres pobres porque en general las personas que se someten a este tipo de trato tienen como denominador común la pobreza que es lo que las lleva a buscar recursos de esta manera. Un tema muy sensible no solo en Río Negro sino en todo el país que está muy en boga, muy de actualidad. Muy de actualidad tristemente porque están ocurriendo hechos y están apareciendo a la luz hechos tristísimos, lamentables como por ejemplo en Río Colorado y se involucra situaciones de prostitución en estos ámbitos, en estos lugares que son focos de trata de personas donde encontramos menores, donde encontramos personas indocumentadas que no sabemos cómo han llegado a nuestra provincia muchas procedentes de otros países o de otras provincias argentinas. Así que entendemos que ahora está en manos del gobierno provincial, del poder ejecutivo, el poder poner en práctica esta ley y además invitamos a todos los municipios a adherir para que nos acompañen en la lucha contra la trata de mujeres.